Este domingo en Día a Día. Las películas indispensables en las fiestas navideñas. Esas que cada año volvemos a ver en familia. Un reportaje lleno de nostalgia y risas. Y para el postre, un dulce viaje por la historia del famoso cheesecake. Sus sabores y algunas variantes fáciles de preparar. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional. ¡Gracias!